hola que tal amigos estamos acá nuevamente trabajando como como un hombre que es que es uno verdad hoy pues me tocó el día pues trabajar en el campo acá en el en el terreno de mi mamá voy a sembrar unas matas de milpa a ver cuánto me tira esto compre dos libras de de semilla para poder sembrar milpa entonces pero yo digo que más pero entonces quiere más larga la pita mira porque yo lo quiero hacer como por aquí al tanteo al tanteo va pero entonces quieres más para acá porque vamos a empezar de ahí yo digo que por ahí así como vas ahí ve quita la rama si no pegadito dejémoslo un par de libras quita la rama dejémoslo un par de libras ahí está entonces aquí digo yo empezamos cómo va lo que está suave y eso ahí gracias a todos los que nos están apoyando los que nos están brindando apoyo ahí está un compañero pues que me está ayudando el día de hoy me vino acá a ayudar ya al revés yo no digo que soy un un gran experto cuánto le vamos a dar dos cuartas yo no digo que soy un experto ah no pero ahí agarro al revés yo porque poner que si lo agarro aquí lo agarro al revés cambio aquí lo agarro bien no lo agarro bien papá pero si para que salga recta si no vaya a cruzar cabal we que iba a decir este pero cuando ahí va a sembrar y cuando crees calamil va a topar ahí en la pared o no no topa se extiende se extiende yo no pues si como digo yo no soy tan bueno para 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 sembrar verdad pero más o menos antes sembrado con mi abuelo ah ya tenía tiempo ya tiene tiempo pero pues ahorita ya ya no ya ya deje eso ya tengo un rato de no de no como se llama verdad pero pues ahora vamos a empezar acá si hay que pedirle mucho a dios y lo voy a trabajar lo voy a trabajar para que me tire más o menos si como bien dicen el que lo hace lo hace con con cariño y pues con la fe de dios pues vamos a yo se que voy a hacer va a salir algo bien aquí ahí está sembrando la estaca ajá si oh chica esto si que lleva tiempo mucha si ya se tardaron pero después que este como como ya tenía ya tenía rato no sembrar ya por eso cuesta así es así es amores lo quiere intentar hacer no pruébalo yo también quiero hacer a ver si puedo pero pruébalo pues pruébalo pues la niña como lleve eso pruébalo pruébalo lleve la misma señal sí ajá si esto yo lo puedo hacer este chillo a que si no no tengo punto pero ay ay yo son los dos eh si dele mamá estoy bien esas tablas hay que guardarlas porque no no hay mucho no hay mucho así está bueno si pues no le saque mucho la tierra aquí otra llame ajá si mire como va el nido de hormigas si ya ya van a terminar ya casi ya casi ya casi lleva tiempo va pero va que se mira caliando surco va si no hay que dejar que se ponga así montudo cuando ya vayan haciendo que quieren limpiar en medio una barriguita de antes que salga la ajá en medio de eso debería sembrar hierba amor ahí ya salga la mitita eh ahí voy a pegar una una vacía yo por eso estaba bajiendo ya voy dentro ya poco a poco cuesta pero dos libras dos libras es bastante bajo jorge es bastante por hoy le dije que comprara menos pero usted dijo que no está bueno las dos libras mire ya casi por dentro ya ahorita otro surco lo bueno que aquí él me emprestó la como sea mire él trae medidas y una vez la ala sí ah porque de que seguro ellos siembran todo todo el tiempo ajá y usted hasta ahorita primera vez sembró una vez va pero ya tiene tiempo ya llevan bastante va ya ya van dentro él con la cova de él es yuco si usted lo le dicen que vaya a sembrar no le abunda es que ahí hay como se llama una barra de cemento ajá pero que no no yo para hacerle fuerzas pero como solo es para alinear va sí ah no importa ahí sigue la línea es grande el patio va es grande es grande es grande aquí caben otras dos casas más sí por ahí ajá yo he visto acá hay sitios como eso tienen como una mini mini colonia va sí mamá llegan acá como dos casas más sí una aquí ve ajá claro solo que lo divida algo ahí la pared en la pared la pared a que le abunda ah porque con ellos ya siembran ya ya tienen habilidad para para sembrar cuando uno hace algo cuando uno hace algo por primera vez siempre es así más de seis años va yo no me recuerdo cuando usted más de diez años cuando era pato no hombre sí cuando era pato fue que sembraba ah no yo estoy hablando de cuando sembró usted cuando yo vivía con usted para ah cuando sembré yo cuando me dio este como siete años ya sí sí porque así dice su hermana que su abuelito sembraba y allá la andaba cargando a ella nosotros no íbamos a sembrar así dice ella vamos a ver qué pucha pero pero ahorita vamos a intentar con esto y a ver qué tal nos va agarra una hueca lo bueno que usted mismo lo dice dan una este hay alquiler de tierra ah y hay unos que solo lo dan para que usted deje no sé si donde sembraba este Gerardo ah allí no pagaba alquiler va no de la tierra no pagaba pero muy lejos ese es el problema muy retirado y a veces se roban se roban el maíz tiene que estar usted al pendiente de eso está duro va no lo que pague es quitar el cemento pero hoy se puso trabajo usted solo porque va a estar regándola va a estar regando todo eso está muy duro 3 meses 3 meses el machete ahí está y así como ahorita está sembrando cuándo sale? ocho días ocho días va no hombre cuándo sale la cosa? cinco días no somos ocho días no no yo le digo cuándo sale el maíz we pues la milpa sale y la milpa sale no hombre pero ya cuando terminó todo ah en los tres meses va ah en tres meses sí ya mero ya dos y a los cuantos a los cuantos se siembra? se siembra ellos se echa uno los quince días ajá la cantidad como está la milpita está grande y así como este pedazo que está sembrando jorge como cuánto le sale? de 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 sacos o no sé? pues media una tarea aproximada bien dada viene que tiran dos exacto ah este con los cinco ah? exacto que me tiren mis cinco sacos y como casi solo para como sea para gasto va a ser nada más si no hay la la hay que abonarla bien para que de bonita tres abonadas para dos bonita cosecha mamá mamá que mi amor como sea ya está entrando la noche va ya nos entró la oscuridad eh todavía poquito vamos terminando de acá y si lo hubiera hecho solo usted? ya se mira vaya que si todo está carno bien muy bonito no ha venido a recoger sus tablas la albañil va no todavía no si fueran mía ya estuviera apenas mi amor si porque se arruinan ahí afuera si fueran mía estuviera adentro tiene que guardar la azul está duro la tierra si ya poquito falta para que oscurezca ya los patos ya prendieron la luz ya ya ahí están al pendiente yo creo que ya jorge ya yo creo que ya ya vamos a terminar el video ya el video si pero el patio no bueno pero si van a ver cuando va a empezar a retoñar van a ver si van a reventar la milpita van a ver como se va a ver se va a ver calidad pero saca el sudor uno aunque sea un ratito y si lo hubiera hecho Injoy cuando dijo con eso de la una la nena la nena el sol está ahorita está fresca la obra ahí acá ya pues ahora nos lleve la semilla pueden saber cuánto tiempo todavía tiene bastante un par de motos quiere ver ella dice bueno nos vamos a despedir amigos gracias bendiciones Dios me los bendiga a cada uno de ustedes espero pues ahí su like y pues que pasen feliz noche bendiciones para el día de mañana sabadito sabadito alegre adiós